El cuadernito verde es ese, que ahí tengo la receta, porque son muchos ingredientes, se me puedo olvidar algo y no quiero, no quiero que se me olvide nada, ya, welcome to the house, mira, hola mi gente bella, mi gente hermosa, volvimos con otra clase, bendiciones a todos, gracias por estar aquí, gracias por estar aquí, dios me lo bendiga grandemente, adivinen que vamos a hacer hoy, adivinen que vamos a hacer hoy, vamos a esperar 5 minutos y empecemos la clase, saludos, buenas tardes, como están? Buenas, buenas Jessica, Elenixa, saludos, Gracias Claudia, bienvenida, Jacqueline, bienvenido, bienvenido a todos señores, bienvenido a todos, gracias por estar por aquí, hoy por fin, mire les voy a dedicar un tiempo, vamos a hacer la receta hoy de, volteado de piña, torta de piña, hasta que por fin la vamos a poder hacer, de verdad que no la iba a hacer hoy, tenía que programarla, hacerla hoy en la noche, pero por temas personales, no la voy a poder hacer en la noche, así que les voy a demostrar, como es el paso a paso, y voy a tratar de, de indicarle todo lo posible para que su torta le salga bien, ya, entonces, recuerden, como siempre les digo señores, vamos a estar pendientes del paso a paso, esta torta o volteado de piña, necesitamos primeramente o inicialmente hacer un caramelo, ese caramelo, les voy a enseñar como se hace el caramelo, vamos a hacer la mezcla como tal, y les voy a enseñar una técnica del horno para que le salga perfecta, señores, hay una, hay una polémica entre esta torta, de que si esta torta se cocina a baño maría o directamente al horno, yo particularmente la hago directamente al horno, recuerda que hay miles y millones de formas como tú puedes hacer esta torta, hay miles y millones de profesores, miles y millones de reposteros, todos tenemos nuestra esencia, todos trabajamos de una manera totalmente diferente, así que te pido que por favor prestes mucha atención a lo que vamos a explicar el día de hoy, vamos a esperar un poquitito, miren, vamos a esperar 5 minutos, a las 15 y 10 empezamos, es decir, a las 3 y 10 empezamos, mientras tanto, o vamos a ganar un poco de tiempo, vamos a empezar a hacer el caramelo, ya, mientras va llegando la gente, vamos a hacer nuestro caramelo, y ahí le vamos explicando, porque el caramelo, señores, respeten los tiempos de cocción, esta torta se basa en respetar los tiempos de cocción, si tú en esta torta no respetas los tiempos de cocción, no vamos a tener un buen producto, así que esta torta, sí o sí, tenemos que, como le digo, darle su tiempo pertinente a cada proceso, en este caso, señores, vamos a iniciar con el proceso de nuestro caramelo, ahora, cuáles son los ingredientes que lleva nuestro caramelo, vamos a utilizar azúcar, mantequilla, almíbar, de la misma lata de la que compramos, el almíbar, la misma lata, de ahí vamos a sacar un poco de almíbar, y la vamos a utilizar en esta preparación, si usted va a utilizar piña natural, se puede hacer, sí, entonces tiene que comprar un juguito de piña, para utilizarlo para esta preparación, y en su efecto, si va a utilizar la piña natural, tiene que secarla muy bien con toallín, para qué, para quitarle toda la humedad, solamente eso, si va a utilizar piña natural, que se puede, sí, ahora, si va a utilizar piña que viene en un tarrón, en un potecito, usted va a aprovechar el almíbar de esa piña para trabajar nuestra preparación, ya, entonces, lo primero que voy a hacer, señores, esta preparación que viene a continuación, se hace a fuego medio, y si es medio bajo, mejor, no importa que tarde 5 minutos, 10 minutos, pero lo tenemos que hacer a un fuego determinado, es decir, a fuego medio, ya, voy a colocarlo aquí, voy a colocar mi azúcar, en este caso tengo 125 gramos de azúcar blanca, morena ni rubia, no, azúcar blanca, ¿por qué? porque esto es lo que me va a determinar a mí, el color exacto que yo quiero que mi torta tenga, entonces, el color exacto que yo voy a buscar aquí, es un color marroncito, pero no tiene que quemarse, porque si se quema, recuerda que él va directamente al horno, y va a llevar mucha temperatura, y va a salir quemado el caramelo, tenemos que respetar los tiempos de cocción, señores, yo solamente voy a buscar un color marroncito, se los voy a mostrar aquí, por eso conseguí esta cocinita eléctrica, para hacerlo en su cara, y vea el color exacto que debe tener esta preparación, ¿ya? entonces, ¿qué pasa si yo lo hago con un azúcar que ya tiene color? no voy a saber el tiempo determinado que debería tener mi caramelo, para que agarre la densidad que yo estoy buscando, ¿ya? entonces, coloco el azúcar, vamos a colocar 20, 20 gramos de mantequilla, colocamos 20 gramos de mantequilla, y vamos a colocar 2 cucharadas de almíbar, que ya viene en la lata de la piña, si no, son 20 gramos, ¿ya? perfecto, eso es todo lo que conlleva mi caramelo, para esta deliciosa preparación, no tiene nada del otro mundo, solamente voy a hacer una cocción que sea a fuego medio, y empiezo a mover, sin dejar de mover, ¿ya? a remover sin dejar de mover, hasta allí alguien tiene una pregunta, señores, no pregunte cosas adelantadas, de lo que estamos hablando, solamente del caramelo, ¿alguien tiene alguna pregunta? bienvenidos a todo lo que están llegando, señores, el día de hoy, vamos a hacer una torta o volteado de piña, señores, esto es una torta que tiene un sabor excelente, tiene una esponjosidad perfecta, esto es una torta que es muy perfecta, pero tienes que respetar los tiempos de cocción, y si yo te estoy diciendo que lo hagas de tal manera, hágalo de tal manera, porque así me funciona a mí, entonces, como les dije, hay millones de formas de hacerlo, no hay problema, en este caso, te voy a enseñar cómo yo la hago, entonces, espero que te guste la preparación, lo trato de hacer lo más sencillo posible, para que tú te atrevas en tu casa, y digas si se puede, y yo te lo recomiendo, y te lo garantizo, que si sigues paso a paso, lo que yo te digo, vamos a hacer un dúo fenomenal, y lo vamos a lograr, no quiero limitaciones en la cabecita, de que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, ¿ya? la mantequilla es con sal o sin sal, cualquiera de las dos, en este caso, yo estoy utilizando con sal, con agua también se puede sin mantequilla, sí, ¿cómo? con agua también se puede sin mantequilla, no, ni con agua, ni sin mantequilla, el caramelo es mantequilla, jugo o almíbar, de piña y azúcar, ese es el almíbar, si ustedes lo alteran, ya no es esta misma receta, ya ustedes están haciendo otra receta, ¿ya? recuerden señores, si no me están siguiendo por Telegram, ya en Telegram yo con lo que es la receta, de todas maneras, este video va para YouTube, si te perdiste algo de procedimiento, no se preocupen, hoy mismo este video va a estar en YouTube, entonces no se preocupen por eso, y en YouTube yo ancho la receta, todo, pero si quieres la receta ahora mismo, vaya a Telegram y ahí la va a conseguir, ¿cómo me vas a conseguir en YouTube? Don Rafa Pastelero, en Telegram y en todas las demás plataformas, me vas a conseguir como Pastelería Don Rafa. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el caramelo? señores, solo sobre el caramelo, mi gente recuerda que ninguna pregunta es tonta, ninguna, si tú estás aquí es porque tú quieres aprender, así que si está en mi disposición, responderte lo que tú puedas, señores, yo lo voy a hacer. ¿Nos preguntan por qué mantequilla? Bueno, esa es una pregunta muy importante, la mantequilla en esta preparación, o este caramelo, nos da primero un sabor fenomenal, segundo, nos da una estructura más sutil, y nos ayuda a que la cremosidad de nuestro caramelo, nos ayude a desmoldar sin que las piñas se peguen, esos son los tres beneficios de la mantequilla, gracias por hacer esa pregunta, muy buena esa pregunta, prosigo, segunda pregunta, ¿quién la va a hacer? lo único que he echado aquí es la mantequilla, 125 gramos de queso, no, 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 el agua de cocción de la piña, no, no, compren un tarrito de jugo, jugo de piña, utilicen el jugo de la piña, ajá, 125 gramos de azúcar, tenemos 20 gramos de mantequilla, y tenemos 20 gramos de jugo o almíbar de piña, yo estoy utilizando almíbar de piña, ¿se está viendo la preparación aquí o no? no se está viendo, vamos a hacer un, ahí, ahí si se está viendo, miren, no le tengan miedo que va a empezar a soltar como burbuja, se va a poner muy denso, no se preocupen, eso está bien, ¿ya? ¿se ve bien ahí? lo que sí que ahora no lo puedo leer bien, ahora como les dije, esta preparación no tiene un tiempo determinado, ¿cuál es el tiempo determinado? hasta que el color, hasta llegar al color que yo estoy buscando, es un color marroncito, no es un color oscuro, un color muy claro, un colorcito oro, miren, miren, ahora, como les dije, no lo hagan a fuego, a fuego alto, ¿por qué? porque la alta temperatura, puede ser que, la, la cocción se nos arrebate demasiado rápido, y nuestro caramelo no agarre, la densidad que estamos buscando, se nos va a quemar, y tenemos que hacer una preparación nuevamente, miren, vamos a ir prendiendo nuestro horno a 160 grados, ya, 160 grados, voy a ir prendiendo mi horno, ya, ya prendí mi horno, ¿ya? ahora, otro dato, que les voy a dar, cuidado, alguna gotita, de esa, preparación que tenemos aquí, o de ese caramelo, les cae, en su piel, porque es una quemadura de tercer grado, eso es, señores, una quemadura muy, muy dolorosa, y se los digo por experiencia propia, así que, este proceso hay que hacerlo con mucha dedicadeza, delicadeza, perdón, vamos a hacerlo con calma, nadie nos está apurando, recuerda que si estás apurado, y no puedes ver la receta, no te preocupes, este video va hoy para YouTube, recuerda seguirme por YouTube, como Don Rafa Pastelero, allá tiene, más de 30 recetas, para emprendedores, así que, no se las pierda, y los videos no son editados, son así, tal cual, como usted me está viendo aquí, así explicando, si hay un error, igual va para allá, yo no lo edito, recuerden que el error es de humanos, señores, y lo bueno es que si yo me equivoco, yo busco la solución aquí mismo en vivo, y podemos ver, si a usted le pasa eso, ya tiene la solución también, no sé cuánto tiempo ya tengo aquí, con mi caramelo, pero, como les dije, recuerden que esto no es por tiempo, esto es, hasta llegar al punto deseado, cuál es el punto deseado, un colorcito, oro, o un colorcito marrón, que nos dicen, no, 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 este caramelo no es para quesillo, por lo menos el quesillo que yo hago, es un caramelo seco, no es el mismo caramelo, incluso, les voy a tirar un dato, esta torta se desmolda caliente, esta torta no se desmolda fría, ya, para que sepan, antes que pregunten, en cambio, el quesillo se desmolda frío, si lo desmolda caliente, se rompe, se rompe, que nos dicen, vamos a hacer, un volteado de piña, señores, torta de piña, volteado de piña, como ustedes mejor lo conozcan, vamos a hacer, ¿Qué nos dicen? Si es muy rica la torta de piña, profe, disculpe, sirve para hacerlo en un molde de vidrio. Si el vidrio aguanta temperatura, yo creo que sí. Hola, yora, con saludos, brother, un abrazo. Si yo lo estuviese haciendo en la cocina, a lo mejor ya estuviese listo ya. Pero como les dije, no es por tiempo, señores. Cuando nosotros vamos a hacer una preparación, tenemos que darle el tiempo pertinente. No, las cosas no se hacen apuradas, se hacen como se tienen que hacer, ¿ya? Ahí ya va agarrando colorcito. Ahí ya va agarrando un colorcito, ¿eh? Vamos dejando que se cocine un poco bien. Va haciendo una burbuja muy espesa, no se asusten. Puedo licuar un pedazo de piña sin agua y utilizar el jugo, pero tiene que ser jugo, jugo, jugo. No puede quedar con trozos. Mire, yo lo recomiendo, mire, para evitarse cualquier tipo de inconveniente. Porque yo se lo recomiendo como yo lo hago. Y yo le recomiendo que mejor, miren, hay unos juguitos pequeñitos que venden, inviertan en un juguito pequeñito. Es lo mejor. Así no evitamos cualquier tipo de imperfección en nuestra receta. ¿Qué dice? Hola, la masa del pay de limón es muy rica. Gracias, Cata. Saludos. La primera parte es esto. Aquí tengo 125 gramos de azúcar, tengo 20 gramos de mantequilla y 20 gramos de almíbar de piña. Eso es lo que tenemos aquí. Lo tenemos a fuego medio hasta dejar que agarre un colorcito marrón y ya. En Telegram, toda mi plataforma de pastelería Don Rafa. Pero si quieres ver esta receta y muchos más, vaya a YouTube que ya la receta está allá. Y en YouTube me la vas a conseguir como Don Rafa Pastelero. Mira, ahí está ya. Ahí ya está agarrando el colorcito que yo estoy buscando, ¿eh? Ese es el colorcito que yo estoy buscando. No sé si se denota bien ahí. Pero ese es el colorcito que ya yo estoy buscando. Ahora movemos. Y vamos unificando que, buscando que todo mi caramelo agarre el mismo color. Bello, bello, un colorcito bello. Colocito estilo oro, así. Marroncito. ¿Se está viendo que está cambiando de color? Es que no sé si se ve bien, señores. Yo no sé si ustedes ven bien. Espero que estén viendo bien. Ahí va. Ahí va, mi gente. Ahí ya bajando el colorcito que yo quiero. Vamos a dejarlo marroncito estilo oro. No marroncito. No ámbar. No, no un color ámbar. Es un marroncito. Que ese es el color que va a determinar el color final de mi preparación, ¿ya? Miren. Ya. Yo creo que en un minutico más ya debería estar listo ya. Creo yo. Puede ser que sí, como puede ser que no. Pero ya ahí está el color casi, casi que yo estoy buscando. Vean cómo ha cambiado el color. ¿Qué nos dicen por aquí? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? mire, un poquitito más un poquitito más pero un poquitico más un poquitico más y ya pero ella tiene un colorcito marroncito oro le voy a dar un poquitito, poquitito más listo, para mi a gusto personal ya aquí es suficiente miren, este es el color que yo ando buscando un color oro un color, no un color oscuro ese es el color que yo estoy buscando no quiero otro color ese es el color, lo voy a retirar vamos a apagar nuestra cocinita lo retiro y listo nos vamos para atrás de nuevo ya, se entendió lo del caramelo déjame retirar esto, no me vaya a quemar aquí un momento por favor déjame retirar un poquito aquí pero no me quiero quemar sale ya, perfecto señores, hasta allí quien tiene preguntas solo sobre el caramelo no voy a hablar más que no sea del caramelo miren, le voy a pedir un favor yo creo que esto está de más pedírselo pero igual se lo voy a pedir cuánto tiempo tenemos cuánto tiempo tenemos en transmisión cuánto tiempo tenemos como 10 minutos en transmisión y no es posible que hayan 13 mil tac tac eso no es posible cómo es posible este suceso eso no es posible mi gente eso no es posible eso no es posible señores yo sé que este video va para YouTube y hay mucha gente que solamente me sigue en YouTube y va a decir don Rafa, ¿qué es tac tac? yo estoy transmitiendo en estos momentos en TikTok es una transmisión en vivo y mientras si tú le das dos veces a tu pantalla es decir tac 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 eso se le llama tac tac entonces mientras más tac tac yo tenga más personas nos pueden ver recuerda que tú llegaste aquí no porque TikTok dijo vamos a mandar a Juan a Pedro a Javier a Josefa a María a Petra vamos a mandarla ya para el live Rafa, no sino que la interacción que ustedes hacen en el live es muy importante para que lleguen más personas por eso es que hacemos mucho énfasis en que por favor nos apoyen con tac tac señores habemos 900 personas solamente han compartido 27 personas vamos todos a compartir el live vamos a darle full tac tac y proseguimos con la receta ¿ya? ¿cuántas personas van a compartir? el que vaya compartiendo dice ya compartí en los grupos de sus familiares en el WhatsApp en tele donde usted quiera empiece a compartir donde usted pueda hola Lupita ¿cómo estás? Dios te bendiga gracias por estar por aquí gracias por pasar a saludar ajá Jessica ya compartió Deli compartió Richard compartió milagro gracias gracias mi gente gracias miren ustedes son una gran familia para mí de verdad que no saben el orgullo que yo siento cada vez que yo hablo de mi gente de TikTok y yo sé que el apoyo tan incondicional que han tenido ha sido por todas las plataformas nosotros sin ustedes el creador de contenido no vamos a llegar nunca a otros niveles necesitamos el apoyo incondicional de ustedes para poder seguir creciendo en las plataformas y como personas así que Dios me lo bendiga grandemente señores vamos seguimos con la receta leo preguntas antes de proseguir porque no quiero que nadie se me quede con dudas si usted está aquí es porque usted vino a aprender ninguna pregunta es tonta así que pregunte por favor pregunte no pregunte nada personal mío señores yo soy venezolano vivo en Chile tengo cuatro años de experiencia repostera tengo mis trabajos este es un oficio que yo lo hago por vocación me amo me encanta la pastelería la repostería y aparte se los enseño totalmente gratis aquí pero no estamos para hablar de mi vida personal si usted quiere saber mucho de mi vida personal en YouTube tengo una entrevista desde que yo era niño hasta ahorita como todo lo que pero la verdad no es por ser odioso sino que estamos en la explicación de una receta ahorita hablamos de eso si quiere al final del video me quiere conocer yo los invito a subir a la plataforma me conocen yo los conozco interactuamos de otra manera pero estamos dando clases eso es como que usted llegue a clase el profesor te explicando en la clase usted dice profe hoy comió o profe mire como está su esposa cosas que no vienen al tema vamos a estar pendientes de la clase ahorita hablamos de mi persona si quiere pero concéntrese y visualice la clase por favor dele full tact a la pantalla comparte el video y proseguimos con la información hasta allí alguien tiene algo más señores miren esto ya esto se está ya esto se espesó vean ese color hermoso maravilloso mi gente miren miren esto miren ese color tan bonito ese es el color que debe quedar ¿por qué tiene que quedar de ese color? simplemente porque yo esta torta yo no la cocino a baño maría no yo la meto directamente al horno y al agarrar temperatura va a oscurecer un poco entonces tengo que dejarlo sí o sí de este de este color que lo puede hacer a baño maría si lo puede hacer baño maría pero va a tener otra textura nuestro queque o nuestro pan va a salir con otra textura va a ser diferente ya torta de chocolate no si quiere torta de chocolate vaya a youtube ahí tengo voy a buscar una torta que se llama torta húmeda de chocolate una delicia ya seguimos vamos entonces a integrar los ingredientes como vamos a integrar nuestros ingredientes vamos a seguir unos pasos establecidos yo lo voy a hacer en este caso con una batidora eléctrica de mano para que usted no diga profe pero es que usted tiene una batidora profesional usted tiene un ayudante cocina y yo no lo tengo o yo lo voy a hacer a mano con una batidora eléctrica de mano para que usted vea que si yo lo puedo hacer en mi casa usted también lo puede hacer en la suya no quiero limitaciones mi gente no quiero limitaciones ¿por qué? porque yo en mi casa trabajo de manera totalmente artesanal ¿para qué? para que usted también lo haga en su casa yo tengo un horno de cocina normal yo no tengo hornos industriales ni nada por el otro nada que lo impida usted hacer lo que yo estoy haciendo ¿ya? entonces ¿qué vamos a hacer? lo primero que vamos a hacer es miren cómo está mi mantequilla mi mantequilla está a punto pomada es decir yo cuando la compré estaba fría yo la dejé por una hora dos horas afuera y agarró un punto pomada así necesito que esté mi mantequilla no fría la mantequilla tiene que estar a punto pomada tampoco derretida a punto pomada ¿ya? perfecto aquí tenemos nuestra mantequilla la mantequilla la vamos a colocar ya le voy a decir cuánto de mantequilla para irles dando la receta porque no recuerda aquí tengo mi tenemos entonces ciento para ver pam 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 tengo ciento setenta gramos de mantequilla no margarina ni aceite mantequilla la mantequilla le da una textura diferente a la torta diferente a la de la margarina diferente a la del aceite esta vez es con mantequilla le vamos a colocar ciento setenta gramos de mantequilla yo en este caso voy a utilizar mantequilla con sal si usted va a utilizar mantequilla sin sal a esta preparación le tiene que colocar un gramo una pizca de sal dos gramitos de sal ya pero eso se lo agrega cuando vaya a utilizar cuando vayamos a agregar el polvo por lo tanto yo en este caso no lo voy a agregar voy a obviar la sal por el simple hecho de que mi mantequilla es mantequilla con sal son ciento setenta gramos de mantequilla con sal tengo aquí doscientos veinticinco gramos perdón doscientos veinte gramos de azúcar granulada blanca ya la coloco aquí y esos son los dos ingredientes que voy a empezar a cremar vamos a empezar a batirlos hasta cremarlos bien yo no necesito que el azúcar se disuelva en su totalidad no porque porque recuerda que los cristales de azúcar aunque usted no lo crea nos da nos aporta humedad en nuestro bizcocho y yo necesito que esto sea un bizcocho esposmoso y que tenga una cierta humedad y una de las cosas que me ayuda a reafirmar esa humedad son los cristales de azúcar pero yo lo que quiero es que esté bien cremada la azúcar con la mantequilla lo vamos a ver a velocidad media hasta cremar puede ser dos minutos tres minutos cuatro minutos cinco minutos no sé hasta cremar bien recuerda que las batidoras que tenemos nosotros son totalmente diferentes por eso no hay un orden establecido de que yo te diga tienen que bater por cinco por cuatro por tres minutos no hasta llegar al punto deseado cual es una buena es un buen cremor entre la azúcar y la mantequilla ya y la mantequilla y la mantequilla y la mantequilla ya voy a parar un momento para que porque si se da cuenta vea por aquí por los bordes hay mucha materia de la mantequilla con azúcar y necesito que esté abajo para que se integre bien miren que esta parte no está bien integrada no sé si se puede ver no está bien integrada está la azúcar entera y necesito que todo quede bien integrado ya ahora ah 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 y ahí es suficiente mire que hay con lo que me va ahora en velocidad máxima como por 30 segundos 40 segundos y ahí quedó cremada como yo sé cuando está bien cremada porque me iba mantequilla agarra un color blanquecino ahí yo sé que ya está bien cremada o en su efecto que tiene una buena unión con el azúcar repito como lo sé porque queda de este color queda blanca ya perfecto hasta allí alguien tiene alguna pregunta mi gente podemos proseguir gracias a todos los que están empezando a seguirme de verdad que muchas gracias ya perfecto pero seguimos entonces que vamos a hacer ahora vamos a agregar los huevos o con esto o con este proceso aquí no vas a venir y agregar todos los huevos de una vez no en este caso son cinco huevos pero no lo vas a agregar de una vez vamos a agregar de uno en uno agrego uno que hago vato bien agrego el otro vato bien y así sucesivamente hasta integrar todos los huevos qué pasa si yo agrego los huevos de un solo instante esta mezcla se va a cortar yo no quiero que mi mezcla se corte eso es un secreto que les estoy dando la mezcla no debe cortarse y la única forma de que se corte es que yo le coloque de golpe todos los huevos porque el líquido con la mantequilla no va a ser bien integrado y va como que va a rechazar el agua con la mantequilla no se con el aceite no se liga y la mantequilla como tiene materia grasa no se va a llevar bien entonces para evitar ese proceso que voy a hacer voy a agregar uno a uno agrego uno vato bien agrego otro vato bien y así sucesivamente hasta integrar los cinco huevos señores este paso es muy importante porque si no se les va a cortar y va a ver se va a ver reflejado en su bizcocho puede ser que su bizcocho se apenas o no hace lo suficiente tienen que estar muy pendiente con eso ya entonces agregó un huevito y empiezo a batir este batido lo voy a hacer a velocidad media de aquí para adelante toda velocidad media ya ahí vamos a colocar el golpe 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 aquí voy a parar un poco voy a limpiar los bordes limpiamos los bordes y vuelvo a batir un poco más listo mi crema no está cortada es una crema homogénea mire bien integrada no está cortada para nada si yo hubiese colocado todos los huevitos de una vez se corta sí o sí entonces tengo que sí o sí y colocar huevo a huevo que una bien y estamos listos ahora vamos a integrar 350 gramos de harina todo uso recuerda que yo te recomiendo siempre la harina todo uso por el simple hecho que es menos procesada que la harina leulada entonces nos da un poco más de calidad a la hora de nosotros desempeñar con este producto de la harina que voy a colocar aquí la harina vamos a servir la harina señores recuerden que la harina la vamos a servir con el polvo de hornear y en este caso si no recuerda si no tienes es la mantequilla que usaste si no tiene sal le vas a colocar una pizca de sal aquí para intensificar los sabores de nuestra preparación ya para eso se utiliza la sal aparente para intensificar los sabores perfecto vamos a unir como les dije todos los secos y en este caso a velocidad mínima alta integrar bien esta parte ya velocidad mínima solamente hasta integrar bien no le voy a dar un sobre batido no cuando yo vea que se integre bien estoy listo apago negativa igual con el siguiente paso ya sin darle sobre batido miren como queda miren que así ve queda como una pastica no se asusten así debe quedar sin darle sobre batido solamente voy a medio integrar y de ahí que voy a hacer voy a agarrar 250 gramos de leche liquida entera 10 gramos de vainilla y 20 gramos de jugo de piña o almíbar del piña esos tres los voy a integrar en un solo bowl y lo voy a colocar de forma directa ahora lo voy a mezclar como les dije a velocidad baja hasta integrar bien esta mezcla y se haga una sola mezcla homogénea aquí voy a apagar un momento solamente para quitar el exceso que se va hacia los lados y prosigo batiendo a velocidad mínima perfecto mi gente perfecto ya hasta ahora vean este espectacular masa miren así tiene que quedar así le tiene que quedar ahora si puede observar que mi masa no está cortada si yo hubiese colocado en el momento que tenía que integrar los huevos en la mezcla o lo hubiese colocado todo junto esta masa estuviese cortada esta es una masa que está muy bien integrada y no está cortada señores esta es una masa lisa una masa muy muy homogénea muy bonita sin que esté cortada eso es todo eso es todo ahora que es lo complicado de esto que tienes que respetar el procedimiento del principio a fin ya esta belleza está frío ya se puede tocar ya lo podemos manipular ahora que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente aquí yo tengo un poco de manteca vamos a trabajar con manteca vegetal voy a colocar un poco de manteca en mis manitos y voy a bordear por todo el molde hasta por acá abajo mira hasta por el caramelo le voy a colocar hasta aquí abajo le vamos a colocar todo manteca vegetal vamos a engrasar nuestro molde con manteca vegetal no cometan el error de enharinar aquí no no se le coloca harina porque si le coloca harina se le va a hacer una capa chiclosa y se baña la preparación solamente manteca solamente manteca perfecto miren ahí está el mante que es manteca listo y si no la manteca bueno averígualo señores pero no sean así si le estoy diciendo que tenga un poco de criterio que pasa digan ustedes el mismo que preguntó para qué usted cree que es la manteca para que usted cree que es la manteca digan ustedes vamos a hacer preguntas de la clase para que la manteca o ustedes mismos respondan para que la manteca díganme ustedes pues para que es la manteca para que no se pegue el bizcocho correcto y nos ayude a que nuestra como se llaman nuestras piñas tampoco se peguen del molde cuando lo vayamos a desmoldar solamente para eso correcto eso es todo igual mire de verdad que esa pregunta está bien que las hagan está bien que las haga así está bien que las haga ahora que le puedo colocar mantequilla le puedo colocar margarina sí pero no es mantequilla ni margarina es manteca que le puedo echar aceite sí pero no es aceite es manteca entonces yo les digo porque ya yo la he hecho de bar ustedes saben lo que me costó a mí hacer esta torta señores ustedes ni se imaginan cuántas veces yo cometí errores para hacer esta torta ni se imaginan ni se imaginan cuántas veces yo cometí los errores que ahora yo les digo ustedes para que ustedes puedan hacer un producto y de una vez le salga pero si usted lo hace como usted piensa que lo va a hacer y no le sale no vaya a decir que don rafa le dio la receta mal ya perfecto o vamos a utilizar nuestras piñas antes de yo colocar mi piña antes de yo colocar mi piña vean lo que yo voy a hacer yo lo voy a colocar en una servilleta y hago esto y aprieto un poco para que para quitarle el exceso de humedad solamente para eso lo colocó en el medio ya lo voy a enseñar cómo lo voy a colocar y de aquí para allá yo voy a armar mi torta de una manera diferente a lo mejor usted está acostumbrada la vela de otra manera yo les voy a enseñar cómo la armo yo si usted la quiere armar con sus piñas completas en rodajas no hay problema hágalo no hay problema es válido sí sí es válido cada quien lo arma como mejor le parezca pero yo te voy a enseñar hoy como yo la voy a armar ya perfecto ahora todas estas piñas todas estas rodajas las voy a picar por la mitad igual que esta ya perfecto lo primero que hice vamos a colocarle para acá para que vean el armado que yo voy a hacer vamos a ver ahí está ahí se ve bien pero ahora yo no lo leo así que denme un momentico déjeme terminar aquí después lo leo que voy a hacer voy a ahorrar mi piña por la mitad y la voy a colocar aquí así de éste es la forma como yo voy a armar mi molde ahora porque yo lo hago así y no lo hago entera porque yo sé que cuando yo pique mi torta cada trozo que yo pique o cada porción va a llevar una porción de piña entonces más o menos este corte me va a dar de el corte de la torta para yo poderla vender o poderla distribuir de mejor manera ya entonces yo sé que cada corte cada corte que cada corte va a tener un trozo como se dice 14 ay señor ay dios mío hasta cuando no no hasta cuando no 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 viste ese meme de un niñito que que dice que hasta cuando no no hasta cuando no no cada corte que yo voy a hacer que cuando yo quiera repartir va a llevar un trozo de piña ya por eso lo hago de esta forma bueno me dio el teque teque ahí está de esa belleza ahora ahora vamos a trabajar nuestra cereza vamos a trabajar nuestra cereza en este caso yo tengo este tipo de cerecita pero ya vienen con un cuesquito entonces yo las voy a cortar por la mitad miren la vamos a cortar por la mitad le voy a sacar la semillita miren que así ve por la mitad y la voy a colocar así no la voy a colocar así así es decir no la voy a la voy a colocar así no así porque porque si yo la coloco así cuando le coloque la mezcla esto se puede mover entonces va a salir con con un pedazo de torta sin cereza entonces para evitar eso la voy a colocar así así ahorita aquí aquí la voy a colocar así no así no crea que porque vaya a quedar con esto para arriba va a tener mejor presentación no esta torta es fenomenal por el simple hecho de que de que si se dan cuenta ella tiene un color oro tiene el color de las piñas y le hacemos un contraste con el color rojo ya entonces la voy a colocar aquí así me hay igual aquí ya usted va a ver cómo va a quedar esto de vello 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 vamos a seguir con los cortes de nuestra cerecita yo le iba a hacer antes de hacer la pero dije no prefiero hacerla en vivo para que la gente vea como yo corto mi cerecita ya ya terminamos esto de decorar nuestra torta por aquí lo bueno que esta torta no se decora ya está la decoración que va a llevar la torta ya estamos haciendo entonces terminamos de decorar aquí colocamos nuestra mezcla con mucho cuidadito y de ahí nos vamos a un ciclo de preguntas y respuestas y con eso terminamos en la ella y se las voy les voy a montar un vídeo cuando la de cuando la desmolde porque tengo tengo compromiso señores y tengo que irme a bañar tengo que irme alistar entonces mientras se está cocinando yo me voy a ir así que tengo compromiso tengo compromisos familiares pero es que me han pedido tanto esta torta tanto pero tanto ni se imaginan y yo dije no no dormí en paz sabiendo qué tanta gente estaba esperando esta receta perfecto yo creo que aquí vamos a tener que quitar una una rodaja vamos a ver ahí está así tuvimos que eliminar una ahí está mira esa belleza vean cómo quedó así en la decoración que yo voy a hacer ahora qué voy a hacer le voy a colocar mira aquí se ve más mi mezcla como que no ve que no quedó cortada señores la mezcla no quedó cortada para nada así tiene que quedar esa mezcla ve una mezcla perfecta así y hoy te enseñé los tips para que te quede así ahora colocamos en el molde con mucho cuidadito un poquito así y listo estamos listo yo creo que yo me contento más que ustedes cuando yo hago online de verdad de verdad ahora antes de introducir esto al horno yo quiero que ustedes sepa algo primero primero el horno está precalentado es lo primero segundo esta preparación va a llevar dos temperaturas en el horno dos temperaturas la voy a meter en estos momentos a 160 grados quítese eso de su mente de que a fuego bajito a fuego medio y a fuego alto eso usted lo hace aquí arriba en la cocina a fuego medio bajo medio bajo medio poquito medio chiquito medio grande no olvídese de eso esta torta tiene que tener una cocción de 30 minutos por cuánto tiempo 30 minutos a 160 grados 30 minutos a 160 grados después que pasen mis 30 minutos a 160 grados yo le voy a dar 30 minutos más a cuánto a 180 grados y esa torta a ese si usted respeta los tiempos de cocción le va a salir una torta perfecta una torta húmeda una torta esponjosa nada de apelmazado nada de que no crece no esto es una torta que es una torta perfecta esos son los tips que yo les tenía que dar vamos al horno vamos a darle 10 minutos de preguntas y respuestas y con eso terminamos el live del día de hoy y más tarde le monto la preparación y cómo se desmolda la torta señores esta preparación se desmolda caliente la saque del horno en lo que la saco del horno la dejo reposar 5 minutos y despego de los lados con un cuchillito y vuelta de una vez ¿por qué? porque este caramelo aunque usted no lo crea no es el mismo caramelo que el quesillo estos son caramelos diferentes que quedan muy chiclosos y si quedan muy chiclosos cuando yo lo vaya a desmoldar no me va a funcionar y se me van a quedar pegadas las piñas si eso le llegara a pasar ojo porque estamos al consciente de que puede pasar todo si eso le llegara a pasar usted con mucho cuidado vea lo que va a hacer va a poner a calentar agua a calentar agua hirviendo imagínate que ya volteaste la torta y se te quedaron pegadas las piñas vas a poner vas a desmoldar vas a desmoldar así y te quedaron las piñas aquí pegadas ¿qué vas a hacer? usted va a calentar agua y vas a colocar el molde dentro del agua caliente ¿a qué? a buscar que ese caramelo se derrita un poco vas a sacar la rodaja de piña y la vas a pegar donde iban esa es una solución si su torta no le sale pero esta torta como te dije si tú respetas los tiempos de cocción si haces todo como yo te lo estoy indicando no tiene por qué tener imperfecciones ¿ya? entonces vamos al horno que hora es las 3 y 55 a las 3 y 25 yo la voy a subir la temperatura a 180 perfecto señores preguntas y respuestas ¿alguien tiene alguna pregunta hasta los momentos? mira te voy antes de responder todas las preguntas somos 1900 personas te voy a pedir que si no me sigues por esta plataforma aproveche y me sigas en este momento no voy a hacer que se le vaya a ir el live para otro momento para otro lado y no me consiga más y vayas a aprovechar vayas a perder la oportunidad de aprender muchas clases totalmente gratis por esta plataforma ahora si te perdiste la clase del principio no hay problema no se preocupe hoy mismo esta clase la vamos a anclar en youtube sin nada si todo salió mal si todo salió bien así tal cual señores como salga la clase aquí yo la descargo de aquí y va para youtube así como me consigues en youtube don rafa pastelero tienes más de 30 30 40 clases totalmente explicativa te enseño a hacer 3 leches en porciones te enseño a hacer torta imposible chocoflan o chocotorta queque de banana o queque de cambur o queque de plátano te enseño a hacer torta de zapallo torta de auyama torta de calabaza te enseño a hacer torta húmeda de chocolate torta de vainilla te enseño a hacer el bizcocho más perfecto del mundo que es un bizcocho para emprendedores tienes mucho contenido en youtube así que si no ha ido para allá señores vayas se suscribe y deja un me gusta en el vídeo que vea este vídeo va para youtube sí ajá los ingredientes los voy a la receta está en telegram pero si no son muy largos los ingredientes cuando la suben youtube ahí va a estar en la caja de descripción ahí va a estar los ingredientes y el de hojoto podemos hacer uno lo voy a lo voy a lo voy a lo voy a plasmar caro si lo voy a plasmar vamos a hacer de hojoto si se los prometo cuánto me el molde 20 centímetros cuál es el telegram el telegram pastrería don rafa salud de concepción torta tres leches en youtube voy a hacer esa torta que bueno espero le salga bien si el horno es eléctrico a la misma temperatura lo que importa es la temperatura no la llama así ya está en youtube está la llama hola mar gracias si dejó otro la vamos a hacer si la de piña tiene que ser de lata preferiblemente sí pero no tiene que ser de lata ya les di las indicaciones que si no es de lata tienes que saber cómo trabajarla y ya las di más atrás recuerda ver el vídeo más tarde en youtube para que veas el procedimiento de que qué pasa si no es en lata cuál es el telegram pastelería don rafa instagram pastelería don rafa youtube don rafa pastelero facebook pastelería don rafa y tiktok pastelería don rafa una genovesa ya está listo ya está en youtube vaya a youtube eso es lo bueno que ya nos dedicamos tanto a hacer hacer contenido para youtube que lo que ustedes me pregunten la mayoría ya lo tengo los vídeos en youtube ajá ajá la crema volteada ya está en youtube lo tengo como quesillo que más yogur casero no he preparado pero si voy a preparar también es facilísimo el yogur casero es muy fácil muy muy fácil la pared en el medio en el medio del horno se va a colocar excelente explicación dios lo bendiga gracias masa de novia ya tengo en youtube ya se llama bizcocho bizcocho de ciruela o de nuevo torta de novio torta de ciruela y torta de novio tengo en youtube el fondo de los de este 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 molde mide 8 centímetros de alto por 20 centímetros de diámetro gracias mi gente gracias gracias no la mantequilla no es igual que la manteca cuánto de roya en 20 gramos se puede poner chocolate como le va a poner chocolate una torta de piña yo nunca le aprobaba sino el volteado de piña es así como lo hicimos si lo quiere hacer de chocolate ya es invento de usted tres leches de chocolate en youtube está bueno en mi canal de youtube en mi canal de youtube claro en youtube tiene mucha gente que explica muchísimos vídeos pero en mi canal de youtube vas a ver la clase tal cual como le hicimos ahorita aquí don rafa usted ha hecho ganas de café no no lo he hecho no lo probado tampoco milhoja viene viene una clase se los prometo viene una clase como para el 5 o 10 del mes que viene viene una clase con dulces chilenos y milhoja viene por ahí viene por ahí también no milhoja no hojaldre milhoja no hojaldre voy a hacer dulce con masa hojaldre pero la masa hojaldre la vamos a preparar en vivo esta masa alcanza para dos moldes de 18 sí pero va a quedar muy bajita y el hecho es que quede altica mire ustedes ustedes quieren que les que se puede utilizar rojas de durazno si soy panadero pastelero chef y de donde soy soy del mundo no vale mentira yo no no soy pastelero ni ni nada yo no soy nada señores yo soy una persona que estoy aquí con ganas de expresarle unos pequeños conocimientos que yo he adquirido y solamente eso y ya ya tiramisú en youtube está en mi canal de youtube ya mi gente me voy a ir a bañar me voy a ir a listar ya puse voy a abrir la alarma a las 4 y 25 sé que le tengo que subir la temperatura a 20 grados más recuerda que lo colocamos a 160 grados va a terminar la cocción en 30 minutos por 180 grados y como estamos esta torta demora una hora en el horno debería demorar una hora del horno recuerde igual que todos los hornos no son iguales mi gente recuerden eso mi canal de youtube don rafa pastelero mi canal y todos los demás canales pastelería don rafa tienen esta misma foto ya dios me lo bendiga gracias por todo de verdad gracias por su cariño gracias por todo de verdad gracias gracias mi gente bendiciones para todos ustedes dios me lo bendiga nos vemos en una próxima ocasión se despide